Por ahora, Valentina Roth no ha querido dar la cara tras el escandaloso video subido a internet del pasado fin de semana. La bailarina prefirió refugiarse en Iquique, donde ha sido captada por medios locales y así pretende escapar de la tremenda polémica. Sin embargo, desde el extremo de Chile, de igual forma ha estado negociando, ya sea con estelares de farándula y también con discotec, donde ya se habría puesto de acuerdo, lo que sí resulta trágico en el refugio. Le contamos que en el escenario habría un sillón bastante parecido al que aparecería en el video. Si bien a esta discotec le habría costado llegar a un acuerdo con Roth, finalmente ella habría aceptado y ya tendría depositada en su cuenta corriente la mitad del dinero. Obviamente por el tema del proceso del video de Valentina, económicamente el precio es un poco mayor al habitual. Básicamente Valentina se subió aproximadamente en un 50% más de su tarifa normal. De restricciones fue un resguardo con la prensa, el cual que no sea tan como más limitado. Fuimos a conversar con uno de sus ex pololos, Hablamos de Chapo, quien se colocó un tanto nervioso cuando le consultamos por Valentina y su famoso video. El video, Valentina, ¿qué te pareció a ti? Un ex pololo, ¿cómo lo viste a este video? Yo no... ¿Ustedes saben que yo no hablo de la Vale? ¿Ustedes saben eso, cierto? Lo vi, sí, lo vi. ¿Qué te pareció eso? ¿Un exceso de amistad? Me guardo la opinión, no más por mi, niña linda. Al evento le van a tener un sofá, sube irónicamente, le van a tener un sofá en la discoteca. ¿Qué te parece? Bacán porque te esperen con un sofá en un evento. ¿Tú alguna vez en alguna actitud así como de demasiada amistad con una amiga, dándose un beso con una amiga, quizás muchos abrazos, cariños? Jamás, mi niña linda, jamás le viene una actitud así. ¿Qué? ¿Qué? Kiel Calderón, quien es la última mejor amiga de la Vale, también ha estado en conversaciones con Estelares para contar detalles de su video. Oye, ¿qué te parece que va a cobrar 5 millones de pesos y que esté cobrando para ir a contar toda la verdad de los videos que ha protagonizado uno contigo? No va a primer plano, lo último, ¿no? Dice que no va a primer plano. ¿Te habrían ofrecido harta plata, sí o no? Kiel, ¿te ofrecieron harta plata? No va. Cabe señalar que a ROT también la habrían tentado de SAP y de primer plano, sin embargo los 5 millones que estaría cobrando la ex calle 7 llevaron a que estos espacios no quisieran contar con ella, aunque a última hora cualquier cosa puede suceder. O sea, si la Vale encuentra que es divertido lucrar con la misma cosa que vos, entonces no hay un tema de justicia, me parece raro. Es que está bien, o sea, es lo último que le queda, pero peor sería que se quede encerrada llorando, ¿qué va a hacer? Si la gente se le debe burlar en la calle, ¿qué tiene que hacer? ¿Reírse de ella? Cuando la gente se burla de uno, se tiene que reír de uno mismo, porque ya está, y con eso le tapás la boca, ¿qué podés hacer? O te vas del país o te reís de vos misma, o te queda otra. Yo creo que es una cabra chica bien inmadura para algunas cosas y muy madura para otras. A mí me da un poco de pena y sería bien triste por la mamá. A tanto han llegado las declaraciones de Rodolfo Roth, quien aseguró que el futbolista Ignacio Herrera intentó abusar de su hija, que la propia bailarina ahora estudia entablar una demanda, pero no contra el desaparecido delantero de Magallanes, sino en contra de la persona que subió el video a la web. Papá de Valentina dice que supuestamente la violaron. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece las palabras de Rodolfo Roth? Las palabras son palabras, ¿no? ¿Y tú opinas? ¿Sabía el viento? Sin duda que luego del escándalo del video, ahora llueven las propuestas para Rod, a quien veremos este fin de semana en un sillón, pero esta vez no en el lobby de un departamento, sino que en el escenario de una discoteca.